Ya llega el Señor, salgan a su encuentro. Él es el Rey de la Paz, nos dice la aclamación antes del Evangelio. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 16 a 19, nos dice. Continuó Jesús hablando de Juan el Bautista y dijo, ¿Con quién comparar a esta generación? Para esos muchachos que se quedan sentados en la plaza quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas y los otros no quisieron bailar. Y cantaron cantos de entierro y los otros no quisieron llorar. Pues vino Juan que ni come ni bebe y dicen que el demonio lo tiene loco. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe como todos y dicen, que es un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero esa acusación la desmiente la sabiduría divina con sus hechos. Por favor, pongamos el semáforo de la vida en este momento un poco en rojo. Paremos un poco. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy trae una advertencia y que vale la pena parar, escucharla y revisarse. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Dice que a veces nos parecemos a aquella gente que pasa por la plaza y hay un grupito que canta, jacaranda, canta felicidad y la gente pasa y ni siquiera los mira. Y luego cantan cantos de lamento, de protesta social tal vez o tal vez de dolor. Y la gente pasa y como si nada. ¿Dónde está entonces el alerta? ¿Dónde nos está diciendo Jesús alerta? Es a la indiferencia, a la tibieza. El Señor nos quiere pasionales. Es decir, nos quiere viviendo la vida de la fe, pero como Juan Bautista, entregándolo todo con entusiasmo, sin miedo a nada, anunciando de verdad el Evangelio con pasión, con cariño, con entusiasmo. No nos quiere entonces con esa pasividad, que entonces llegó Navidad, pues ¿qué hacemos? Vamos. Pero mientras los demás van, yo vengo, yo me guardo, yo no voy, yo no hago. O sea, nos sacamos de la actividad misma de la fe. Caemos en tibieza y en negligencia. Y esto nos quita de la vida, nos aparta de la vida, de la vida, de la salvación, del querer de Dios y del querer de la historia y de la vida. Y es que vivamos como hombres y mujeres, con entusiasmo, alegría, amor. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.